En ese momento dije que teníamos programada una entrevista con el secretario, con la Secretaría de Seguridad, no, con ellos ya hablamos. La entrevista la teníamos con la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, no fue posible, esperemos poder retomarla en subsecuente. Mientras tanto vamos a conocer que haya media semana en materia informativa, para esto saludo al periodista Joel Sánchez Rodríguez. Joel, muy buen día. Muy buenos días Nadia, te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, bastante nublada, pero muy bonito aquí en la ciudad de Pachuca. Ya salió el sol Joel aquí, por el rumbo de la NQ, ya salió el sol, pero al parecer no para todos. ¿Qué hay el día de hoy en materia informativa, sobre todo en Chircoautla? Es correcto Nadia, mira, pues mientras en anteriores entregas hemos estado señalando la situación que la Procuraduría General de Justicia realiza en cuanto a la integración de cinco cartetas de investigación por lo que se conoce ahora como la red de corrupción que involucra a varios presidentes municipales. Pues también en el municipio de Chircoautla le está llegando el fuego al presidente municipal, Valente Martínez Mayor. Pues ahora ha quedado al descubierto que a través de una de sus empresas, que es la constructora y arrendadora Marmai, pues se ha beneficiado con la obra pública de ese municipio. Ahora sí que está al mismo tiempo presidente municipal y pues el constructor favorito del municipio, ¿no? Y pues antes también había hecho algo así similar, tanto con la obra pública de Simapán y el municipio de Molango de Escamilla. Pues las autoridades correspondientes ya están iniciando las investigaciones en cuanto a la legalidad de las adjudicaciones de la obra pública y pues se ve que ahí hay un serio conflicto de ingresos. Te digo, a él es al mismo tiempo contratista y presidente municipal, ¿no? Él se contrata y él se paga. Entonces, pues algo está así. Municipio de Chircoautla, Náñez. Y hablábamos hace unos minutos sobre este asunto de la, pues, supuesta o presunta red de corrupción que involucra a algunos municipios. Sí, Nadia. Y también, pues, sabemos que paralelamente hay otro asunto, el de los famosos moches, y las presidencias municipales que involucra también a algunos funcionarios. Y pues ahora ha salido a relucir que todo fue gracias a una renuncia que en su momento presentó de manera muy formal el presidente municipal de Zapotlán de Juárez, Hugo Salvador Álvarez Ribero, a quien, pues, personal de la Contraloría intentó extorsionar el año pasado, en el 2021, con el tema de la obra pública, y, pues, él, en vez de ceder a la extorsión o de prestarse a las pretensiones de esos servidores públicos, pues, procedió a denunciarlos y, por fin, se ha tomado carta en el asunto. Ahí sí, la verdad, estrellita en la frente para quien se atrevió a denunciar, porque, pues, ya sabemos que muchas veces se trae uno represalias u otro tipo de acciones. Y, en este caso, pues, insisto, todo inició gracias a una denuncia por parte de este alcalde. Sí, la importancia de la denuncia en este y en todos los temas que tienen que ver con algún delito. Y en Villarete, Sontepec, pues, al parecer no hay memoria, se les olvidó por el partido al que llegaron. Sí, es el caso de la presidenta municipal, Esa Dolores Vázquez González, que, pues, hay que recordar, ella es alcaldesa, pues, derivado de que, pues, casi al inicio de su administración falleció la presidenta municipal Patricia Gontález Valencia y, pues, Elsa Dolores Vázquez, en realidad de alcaldesa suplente, asumió el cargo. Hay que recordar que ambas fueron postuladas por el Partido Revolucionario Institucional en el año dos mil veinte y ganaron la elección y, pues, ahora, dos años después de eso, menos de dos años después de eso, parece que anda buscando acomodo en Morena. Se dice que ya la alcaldesa de Villa de Sontepec presume su supuesta cercanía con una de las corcholatas que aspiran a suceder en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador que, pues, ya prácticamente se ha vestido de seguinda y le da la espalda al Partido Revolucionario Institucional. No lo he hecho de manera formal, pero sí en forma muy, muy tácita y expresa. Y ya mañana arranca la feria, todo está listo. Es correcto, la feria San Francisco Pachuca Hidalgo dos mil veintidós vuelve después de dos años de inactividad a abrir sus puertas y, pues, ya todo se encuentra listo para que este fin de semana inicie, pues, el amplio programa de actividades. Como decíamos, vuelve a latir con toda la fuerza y espera recibir alrededor de un millón de cintos mil visitantes, según se lo decía ayer la Secretaria de Turismo. Y, pues, el comentario es porque, aunque muchos dudaban que se pudiera realizar esta edición de la feria, pues, el equipo de la operadora de eventos del Estado de Hidalgo y de Marco Antonio Aranzabal Juárez pues ya nada más afinan detalles para arrancar este viernes, Nadia. La verdad es que creo que es un programa que vale mucho la pena disfrutar y hay que señalar que habrá un operativo institucional para garantizar que todo salga bien. Seguridad pública, protección civil y todas las dependencias, incluyendo salud y turismo, pues, están involucrados en este operativo para que la feria San Francisco salga bien. Y también parece, bueno, no parece, es el evento prueba para la administración estatal donde efectivamente estarán participando diferentes dependencias y, pues, ahí se estarán poniendo a prueba con un evento de este tipo. Un millón doscientos mil visitantes se estima, eventos masivos, seguridad, salud, todo, todo estará coordinado. Esperemos que así sea. Así es, Nadia. Yo creo que lo que más debe preocupar en este momento es que la salud se cuide, se conserve, que haya orden en cada una de las actividades y, pues, para eso se está trabajando de manera conjunta entre todas estas áreas que acabas de mencionar. Vamos a estar pendientes de las actividades de la feria y por aquí estaremos también comentando cómo va la junta. Ahorita que dijiste feria, ¿no han dicho si el cubrebocas será obligatorio, verdad? Bueno, no lo han dicho, pero me parece que es algo ya que ni siquiera debe estar a discusión tanto en la feria de acá del sur de la ciudad como en la tradicional que se hace en las inmediaciones del ex convento de San Francisco. Pues, obviamente, el cubrebocas tendrá que tener una presencia notable, ¿no?, entre todas las personas. Joel, muchas gracias. Bueno, te seguimos para esta y más información. Bueno, la repetición de este comentario a través del canal de YouTube que lleva mi nombre, Joel Sánchez Rodríguez, que a mí me ubican en Facebook, Twitter e Instagram a través de la estructura de redes sociales del Semanario Avanzando Unidad. Muchas gracias, Joel. Sí, buenos días. Gracias.